Vamos a hablar justamente de la depresión de Justin Bieber, 25 años y en él, y publicó un mensaje que dice lo siguiente, lo voy a leer textual. Probablemente vieron que era infeliz en mi último tour y no me merezco eso, y no se merecen eso, claro, él siente que no ha podido dar lo mejor y a la vez siente que el público no se merece lo que él pudo brindar en el último tour. 25 años, tan joven, nos hace acordar el caso de Selena Gómez, que también cayó en una depresión realmente tremenda. El cantante estadounidense está delicado, en un estado delicado, está afrontando un tratamiento y bueno, momentáneamente va a dejar la música, esta es la noticia, él lo comunicó a través de sus redes sociales. Tan jovencito, una promesa tan importante, tan seria que encaró la carrera, porque es un pibe que no hacía playback, que trabajó su voz. Con mucho talento. De chiquito, claro, mucho talento como baterista, como músico, y con la voz lo tuvieron que educar porque claro, todo el tema de la pubertad, la transición, la transición, lo afectó. Las cuerdas vocales, cómo van modificándose. Exacto, pero tal vez todo esto sea producto de una exigencia que él mismo quiso, pero desde muy chiquito. Se sobre exigió, quizás. La mamá nunca quiso que él empezara de tan chiquito, los padres, pero él pidió que lo acompañaran, lo acompañaron, pero bueno, fue demasiado tal vez. Sí, un éxito rotundo. También hay un cierto rumor que sostiene que estaría teniendo problemas con su mujer, con la que se casó hace seis meses. Ah, todo muy rápido. Todo rápido y todo un caos. Su vida está sumergida justamente en una depresión. Lo bueno es que es muy responsable y muy maduro al tomar esta decisión de apartarse un tiempo. Bueno, quizás fue una recomendación médica, pero él se hizo cargo de esto, no se resistió. Por otro lado, porque le dice al público, ustedes pagan para verme en un concierto animado y yo no podía emocionalmente brindarles nada lindo. Así que bueno, Guille, es un tema que preocupa mucho. El tema de la depresión no es para tomarla a la ligera. Si él la reconoció y está pidiendo ayuda es importantísimo. La depresión es un tema, acá en la Argentina también, es un tema grande, grande. Es un tema grande, la depresión, y un tema que vos tocás también en toda pasión, que es la medicación de la depresión. Bueno.